Chicos, 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 chicos. Antes que nada, decirles hola cómo están. Espero que bien. Segundo, este es mi segundo canal en el cual ya subiré cosas más personales. Por ejemplo, esta clase de vlogs. O 50 cosas sobre mí, cosas del 2013. No, mentira. Andaré subiendo como que cosas más personales para que vayámonos conociéndonos más. Así que si les parece, pueden suscribirse, dejar su like, comentar y quedarse hasta el final del video. Que tengo una sorpresa muy especial. Y pues bueno, eso es todo. Comenten, like, suscríbanse, compartan. Y a ver si se dan una vueltita por el primer canal. Gracias. ¡Gracias! 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 Se ha acabado el primer tiempo con un marcador de 0 a 0, con un caro dominador y estranger al ataque. Un Bolívar realmente metido atrás. Como siempre se lo meten. ¡Ay! Escríbanse, este es el taller de Dipsito. ¡Gracias! 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 Ahí se va el único tricampeón a nivel nacional. A ver, solo en las 6 y cuarto acaba de terminar el primer tiempo. Realmente es un partido muy intenido, pero que a veces se pierde mucho en el medio campo. La verdad, está entretenido nomás. A ver, diferente resultado. El grupo atirado es el que está clasificando a la final. No estoy muy bien informado, pero a lo que se clasificó, perdón. Así que, la primera final se ha escuchado papá y la vuelta se la fue a la final. Creo que sí que se ha escuchado papá. No estoy muy bien informado, pero a lo que tengo datos, la primera final se ha escuchado papá y la vuelta se la fue a la final. ¡Gracias! 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 de mierda. Creo que es una ofensa para todos los ciudadanos con sobrepeso. No comparen esa mierda con los señores, eh. Está muy racismo. ¡Bien! 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 y y y y y Y solo te va a ir a ti, me chungo a huevo. Cada vez que te mata huevos, a Chumay nos va a venir. Cada vez que te mata huevos, nos va a venir. ¡Chord y huevo! ¡Chord y huevo! ¡Chord y huevo! ¡Chord y huevo! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, tíder! Vamos, y robamos otra vez. No llores, no llores. Alguien, al igual lado Bolívar, esto es 1-1, en falta de 12 minutos. ¡Chord! 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 El campeon carajo No hay dos carajo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal!